Gracias por venir de este lado. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Se nos ve bárbaro, ¿la verdad? Vimos un par de besos que ustedes están en la compra de ropa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque no encontró el streaming de Lo Bailando que van todos los días a los primeros. ¿Qué pasa? 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 Una vez tiene la preferencia en todos los amigos. A nivel laboral también, a nivel de encuentro. ¿Están desatwares los fondos o chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se den la conocimiento? ¿乐ismo qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Kalídanos? Muy bien. Estaba buscando el Tefari de Marcanto por allá. A verano, vení, vení, vení al metro. Te voy contando. Viene Carla la noche que se viste de Gala. al igual que Benson en el sitio de abonadas con la ira más divertida de la camina recibiendo un bono de bienvenida que aplica hasta 50 pesos como número de músico ¿verdad? ¿qué es el bono de cámara? la hora de Guadalupe Piro en el Real Esporto Ingeniado ¡Felicidades! 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 ¿Tenés fe para esta noche? Sí, creo que somos un toque, vamos a tener fe Muy bien, muy bien, bueno, a disfrutar eh y vimos también nuestras divinas ¿verdad? Esto es el cartero sobre ¡Catch! ¡Perfecto, muy bien! Un brillo de labios, una maquillera un toque un toque volvemos a ver una roja ahora no, 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 no una serie de malos entendidos y a partir de ahí de sus evoluciones y de cosas que no van a ser es que... 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 si al aire y que se haces al aire se haces al aire se haces al aire se haces una pelota que no parece que no se haces muy bien y se haces muy bien más así que... por ahí esas cosas acentieron y de esa manera y de una manera de uno tras otro por eso me haces una roja tan grande que no... ¡Este es loco! ¡Nunca te vi! mi papá para mí es mi hijo y... 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 la carrera vea para decidir por qué no tiene así el plan es que hay que armarnos pronto el plan es que hay que armarnos y no hay que armarnos y no hay que armarnos porque siempre decido pasar las cosas ¿qué es eso? ahora y ya hay un familia que es lo único en mi familia que es en Argentina vamos a comprar eso viniendo por acá o nos metamos por un intermedio en Santa Cruz de la Sierra lo que debemos hacer y... algo tenemos que armar y entonces estamos viendo eso que sería lo primero ¿ya te hablan? las vacaciones el fin de año y el casamiento el comprar aparación como se ve y no estamos no estamos no estamos estamos arrotando estamos arrotando la gente me acabo de pasar por eso la Tiner que está con nosotros cantando de este es impresionante mirando la gente que está entrando por lo que pasa esta gran ceremonia y atención porque se viene una sorpresa una sorpresa espectacular que se viene un rato en la presentación de Martín Fierro de la Boda tengo algo para contarte y les queremos contar sobre el Yellow Rose que pudo que se metió en el abierto y que impulsan a los chicos a las familias y a las donaciones hacia la comunidad y ahora sí Flor me tengo con vos los chicos se ven de una pelota una sola una granzonis me encanta una cosa yo no podria creer pero no me adivisa me amperaba pero no me disparaba me parto la granza parece que si lo que hacia falta me parece un poquitito una gripe no 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 El barco es un gato que se llama, y los cantidos entran en una televisión. Así que, se necesita de varias manquilladoras en febrero, pero las tranquilitas tuvieron una oscura noche, la cocería. Bueno, estamos un tiempo para celebrar el caballo, que era grande. El doctor para hoy era el señor Arcandona. ¿Quién es el doctor? A mí en la casa siempre se digo que sería muy hipócrita. Aquí son las modelos panelistas, las panelistas, vamos a ver eso. Parece que hay muy buena competencia. Y la denominada por Nilo Martín Piorro de la moda, Janina La Torre. ¡Hola! Me parece que está muy divisa Janina. ¿Por qué lo han definido? Porque yo me he visto mal. Me parece que yo lo... Ya que es la diseñadora. Es divina. Es divino y una percha gigante. De mi lado en Europa. Si le tiene que dar un consultor, ¿te viste bien? Hace el contacto. Yo lo daría. Pero pará. Si lo gano, se lo dedico. Si lo gano, se lo dedico. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, todo está muy bien este romance también en televisión. ¿Cómo no enamorarse de esa alma? Lo que agradezco en Condurada, al San Talú. Gracias. Muchas gracias por la obra. Si no ganamos... ¿Quién te gustaría que valen? Gracias. Bueno, primera vez aquí acá. ¿Quién te gustaría que no lo valen? 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 ¿Qué más ganado? El Profeo de la Argentina lo que nos contó. ¿Quién es más conocido? No sé. No sé. No sé. No sé. No quiero que sea así. No. Se haga una cosa muy linda entre nosotros. No sé. No se queda atrás acá en Condiciado, así que no. 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 Parece una mujer, me parece, si bien te digo, si lo digo a ella, y lo dije siempre recién, en algunas notas, una sensibilidad increíble, una que la admiro profundamente como por ella. porque tiene esa cosa sensible a su especie, un carácter bien plantada siempre y una cosa particularmente que a mi me pasa, pues siento que la conocí de antes la vi y a partir de interactuar con las personas cercanas y con las personas que no aman y que no quieren como señores y se ven vos, la conocí de antes, porque si yo no recuerda tanta química que sea naturalmente tenga con las personas más cercanas a mi y eso a mi me hace el tiempo de poco y con el convivir cada año, que ahora pasaron cosas que a vos le pusieron mal con la mejor de la confejada, saben a muchos siempre pasan cosas como en la vida lo que yo digo siempre, nos necesitamos perdiendo tantos personajes eso lo hago, si yo creo, ahora estamos interpretando nuestra propia vida nos preparamos también en la vida todo esto lo ven ustedes todo lo que pasa, cuando nos visitamos, cuando nos visitamos todo lo ven a través de las cámaras así que creo que, creo que ustedes también nos gustan todo y solo se utilizan detrás de las palabras para expresarnos que es lo que pasa y nosotros creo que son muy contentos y muchas veces tratamos esto también y no aventurarnos mucho al futuro porque hay que disfrutar la verdad y viene el presente en cuanto al futuro, Marcos, ¿qué viene? ¿qué viene la serie de la reality? Sí, sí, tal bueno, voy al reality en Amazon también bueno, terminé el programa ahora en el mes de enero después de empezar Casulo otra vez en marzo o en abril yo tengo un reality también con Amazon también en México que ya conocí y lo contó con Susana yo tengo mucho trabajo el año que viene y ella, yo creo que también va a tener mucho trabajo el año que viene y hay algunas propuestas que tiene y ponen todas las padecen a ella yo tampoco la voy haciendo pero digo, me parece que ella es una excelente actriz más allá de ella para mí es todo lo que usted va a hacer bien ella dice, no, bueno, yo no sé bailar ni ir a cine para mí baila porque hay una energía que le pone a las cosas y es muy profesional lo que hace yo la veo a ella digo, bueno a veces en la pista es decir, impacta impacta en la pista cuando empieza a bailar entonces, bueno, creo que empieza a pasar el estroporado a ser actriz te diría que puede ser una buena presentadora también como uno si ella quiere pero... todo bien, todo bien bueno, hasta acá lo que veo a nivel privado es un ciento y a nivel laboral es otro ciento así que bueno, no sé qué puede ser bueno, te adoptamos ya esperamos que te quedes a trabajar acá con Isabel y te agradecerles del crecimiento honestamente lo que digo porque es hermoso es hermoso para Argentina y lo que siento es mi amor lo agradezco muchísimo y bueno, así que trabajando se llevó hasta con todo en el lugar también es lo que se pasa a ver, prepara la gente de la que va a bailar ¡Más! 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 ¿No se cree que procederá? ¡Marcelo! ¡De Panaguá! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Para aquí! ¡Se rellena! ¿Cómo atentarse definitivamente la pareja del año? ¡Sigan, Pai! Bueno, gracias demasiado me parece pero bueno, hay muchas parejas por ahí el tema que nosotros tenemos más visibilidad por estar todos los días en la tele y estar apareciendo en la tele y estarán 100% más chingos bueno, eso siempre me lo viene diciendo desde hace un tiempo este año yo estoy como diferente seguramente en la vida pasan por momentos mejores, peores o a los días también tienen días mejores, peores yo estoy siendo un año muy feliz en todo lo que estoy haciendo en un nuevo canal venía a hacer este tipo de cosas que el canal pueda producir este tipo de cosas porque el director requiere un canal tan importante como América hacerlo aparecer la verdad que me encanta conocido un programa que yo creo que recortó el espíritu desde hace 10, 12 años atrás cuando todos venimos de aquí la gente lo apoya también así que son un montón de situaciones muy lindas te permite cantar te lo impites yo lo llamo entonces eso es otra cosa que tienen esa mezcla de algún humor y de... ¿lo vas a tener de cada uno? yo creo que eso es ¿cuál es la compañera? a mí me gusta suaprendar la ropa a mí me gusta mucho las flores por ejemplo me encantan no voy a decir cuáles son las flores pero me encantan me encantan los flores me encantan yo creo que el presidente de... yo creo que el presidente me encanta que de todo le saca algo es una anécdota porque todo es... es una anécdota a mí siempre y... cualquier cosa simple o... ¿eh? una broma o traes una anécdota de algo que pasó en su vida y de repente... no tenías... no tenías pensado realmente la cosa se está pasando bien en un momento ¿para qué te gustó más? todo en definitiva claro mi pareja me va a gustar todo y no no me va a gustar ella sola con el mundo todo todo y de ella que te gustan me gustan me gustan todo la mujer reconozco que es una mujer primero muy bella pero más ya esa belleza que es una belleza por dentro del interior mucha profundidad muy importante la que admiro por la sensibilidad que tiene una sensibilidad una sensibilidad para los mismos también increíble para relacionarse con género que viene de un país no está en su país viene de un país viene acá y tiene que usar toda su agenda nueva yo creo que en el lugar de ella no sé cómo maricaría en otro país así como haría y ella lo maneja muy bien por supuesto en momentos mejores peores pero admiro su fortaleza de mujer tiene mucho carácter mucha belleza eso es de mucha dulzura de mucha de mucha de mucha sensibilidad y eso es fácil me decía yo recién siento que la conozco de hace muchísimos años eso es lo mejor que me pasa a mí es poder ser eso no sé qué es que sí es real mucho marcelo mucho marcelo mucho marcelo marcelo no no